Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando huela reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se dosis Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando huela reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se dosis Quédale chiquitita, dame más Qué bonita, yo te quiero controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te bailar más Dime, cómo tú te quieres a venir más Dime, cómo los vamos a conocer más Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Soy un bandolero y gusta, güey, una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que tú fuiste a la coqueta Tú siempre fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando huela reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se dosis Música ¡Suscríbete al canal!